Música Vamos a abrir la fila, ¿vale? Vamos a abrir la fila. Venga, vamos a abrir la fila. Muy bien. Eso es. ¿Y cuál es la física de la derecha? Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo, bueno, yo tengo, bueno. Me loco, me loco, me loco, me loco. Me loco. Bueno, yo tengo. ¡Gracias! 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 ¡Los dos costeros tienen por igual! ¡Un poquito más! ¡Esa derecha! ¡Esa derecha! ¡Vale! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente poquito a poco! ¡Porque ahí está poco, mi arma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos para arriba, marciales! ¡Que estamos en la calle, mi arma! ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente, madre! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos corazón! ¡Vámonos! ¡Dos por igual valiente! ¡Ha dicho valiente! ¡Ahí está ahí! ¡Dónde en aquí! ¡ wat de freno! ¡No lo voy! ¡Aquí está ahí! ¡Dónde en aquí! ¡Ya está ahí! ¿Vamos a lo pequé? ¡No lo pequé! ¡Que desayunos! ¡Dónde en aquí! ¡No se vayan a la caja! ¡No lo pequé! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!